muy buenas a todos mi gente que tal estamos el día de hoy sean ustedes bienvenidos de nuevo a el canal de genera tu sueldo de lsl imiterion siempre queda pendiente para las personas que no están suscritas se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que estén muy pendientes de todos y cada uno de los vídeos otra inviterion es para que hayan la sección de vídeos y la sección de comunidad en los cuales voy a estar subiendo nuevas páginas para ganar dinero con mínimos de retiro muy bajitos y en la sección de comunidad tenemos la parte de los comprobantes de pago así de sencillito pero como ustedes lo pueden estar viendo en el vídeo de hoy en el link en el perdón en el título vamos a ver un top 3 de extensiones para ganar saldo a nuestro monedero de pajir así es señores muy 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 fácil para llegar al mínimo de retiro son tres extensiones muy sencillitas para instalar las cuales vamos a ganar dinero muy fácil aquí las podemos ver una dos y tres dos de ellas ya las traje al canal la podemos ver por aquí una y por aquí tenemos la otra vamos aquí más adelante tenemos la otra extensión si una por aquí y no veo la otra bueno por ahí está la otra extensión para que ganemos dinero si por aquí está esto vamos entonces a comenzar con la primera explicación la primera se llama teaser fast obviamente voy a tener van a tener los links de registro en la descripción de este vídeo y les voy a explicar muy brevemente el funcionamiento de cada una y cuánto es su mínimo de retiro ok como pueden ver es una extensión que se descarga muy fácil una vez ustedes vayan al link que está en la descripción y se registren les va a decir instalar extensión ustedes dan clic ahí en instalar extensión seleccionan su su navegador en este caso si ustedes están utilizando tanto brave como criptotap que ya traje esos navegadores aquí al canal seleccionan chrome pues yandex firefox y ópera bueno se seleccionan dan clic e instalan una vez ustedes instalan ya van a estar generando el dinero como se genera el dinero aquí es muy 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 fácil cada equis tiempo nos va a estar apareciendo aquí en el recuadro central de la pantalla un mensajito y nos dice que nos van a estar pagando cierta cantidad en rublos por ver un anuncio es muy fácil por ejemplo que ustedes pueden ver aquí este aquí este anuncio de por aquí no es de esta sino de la segunda extensión pero vamos a visitarlo dice que tres segundos y por esos tres segundos nos dan 0.0 125 rublos esperamos los tres segundos y se nos acreditan directamente a nuestro saldo pero como les decía no es de esta extensión es de otra ahora cuánto es el mínimo de retiro el mínimo de retiro vamos aquí darle a traducir al español vamos aquí a la parte en retirar seleccionamos aquí nuestra cuenta de pagir y nos dice que el mínimo de retiro es un total de un rublo al día mínimo es un rublo y listo nos llega a nuestra cuenta si ustedes van a la parte de ganancias pueden ver la manera en cuanto ustedes pueden estar ganando aquí en total con los rublos ok así de fácil ganamos con teaser fast vamos entonces a la segunda extensión obviamente el link de registro en la descripción del vídeo y la podemos ver en esta seccióncita de por aquí con la cantidad de rublos que tenemos en saldo y demás breve la explicación porque ya la tenemos la explicación completa en el canal fue el último vídeo que yo subí por aquí entonces se las dejo por ahí pero muy breve la explicación va a ser la siguiente ustedes se registran inician sesión y dan aquí instalar extensión lo mismo seleccionan su navegador de confianza e ingresan a la página una vez ustedes ingresen a la página si les pide que ingresen aquí sesión en la extensión pues inician sesión y así estarían ya generando ahora cómo podemos ganar hay muchas opciones ver banners como lo mostramos ahorita que acabó de suceder ahí en vivo lo vimos y nos dieron 0.01 0.125 rublos perdón y así podemos ver vídeos podemos hacer tareas y podemos ganar con programa de afiliados ok con referidos con la parte de ver vídeos es muy fácil vamos aquí a finalización de tareas y nos están diciendo que si vemos un total de 60 segundos nos dan 0.075 rublos y así sucesivamente y vean la cantidad de vídeos que hay ustedes pueden calcular cuántos rublos podemos estar ganando listo cuánto es el mínimo de retiro ustedes van aquí a darle a la extensión seleccionan aquí los rublos los lleva a una nueva página si si no lo quieren así podemos darle por aquí a retirar fondos seleccionamos payir ok y por aquí nos dicen que un total de 0.5 rublos se nos van a descontar por comisión ok es decir que entre más rublos estemos retirando nos van a cobrar la misma comisión es decir podemos retirar mil 10 mil rublos y nos van a cobrar solamente 0.5 por comisión por lo tanto yo sugiero de que retiremos mucho más dinero muchos más rublos no solamente 3 no solamente 5 retiremos 10 15 20 o más para que aquí la comisión sea mínima porque si retiramos digamos 2 rublos nos llega solamente 1.5 rublos y es un poquitico más bajo ok y el comprobante de pago lo tenemos por aquí si con 1.17 rublos que nos descontaron entonces 5 0.5 era un total de 1.67 nos dieron 1.17 directamente a nuestra monedero de payir muy 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 facilito llegar mínimo si mal no recuerdo es 1.2 rublos si mal no recuerdo más o menos es aproximadamente eso pero como les digo es mejor guardar y guardar y guardar más porque debido a esto nos descuentan una porcióncita aquí entonces listo si queremos dar entonces a la parte de como pueden ver aquí nos salió otra damos entonces cuando ustedes nos vayan a visitar tienen que quitar mostrar original y tener esto en ruso porque si no tenemos problemas y no nos van a entregar el dinero ahora nos tenemos que quedar 30 segunditos no podemos ir a la otra página vamos a ir explicándola y luego ponemos un captcha que es muy importante ok aquí 21 segundos 20 listo y la tercera extensión es para ganar dólares no es para ganar rublos se llama brobat.net link de registro en la descripción de este vídeo esta si es totalmente nueva de igual manera voy a hacer un vídeo más a fondo de esta extensión para que ustedes puedan obtener todas las máximas ganancias de esto ahora vamos a ver aquí esperemos 17 segunditos entonces mientras tanto voy hablando de la extensión como pueden ver las dos primeras extensiones eran para ganar rublos y esta última extensión es para ganar dólares cuánto es el mínimo de retiro en dólares es un total de 0.2 dólares si es muy fácil como pueden ver aquí nos dieron la extensión de dólares nos dio un pago y aquí tenemos que seleccionar nuestro captcha para ganar rublos seleccionamos tango en este caso y 0.05 rublos nos acreditan a el balance de surfer earner ok ahora si vamos aquí a brobat.net una vez ustedes se registren también tiene que instalar la extensión como aquí en install plugin vamos aquí instalamos seleccionamos entonces obviamente nuestro nuestro navegador y nos instalamos la aplicación como pueden ver aquí nos aparecerán las ganancias en este caso yo tengo un total de 0.0004 centavos de dólar muy facilito para ganar es lo mismo ir navegando por la web haciendo nuestros asuntos buscando bla 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 y de un momento a otro nos van a ir apareciendo los anuncios como nos apareció aquí son anuncios no invasivos son muy pequeñitos no estorban para nada en nuestros trabajos y así de fácil podemos ir obteniendo el dinero como podemos entonces o cuánto dinero nos van a estar pagando si por ver los anuncios pues como pueden ver aquí nos estarán diciendo más o menos cuánto estamos ganando por anuncios y también por aquí son aproximadamente las ganancias que podemos obtener si vamos a ver links nos dirán entonces estos datos si aquí reciben perdón esos son los datos que vamos a estar ganando por ver los anuncios si tenemos cinco niveles de referidos el primer nivel nos da un 100% de ganancias y del segundo nivel al quinto nivel un total del 5% de ganancias cogemos nuestro link y lo compartimos y aquí nos aparecerán las ganancias que hemos tenido nosotros y las ganancias que han tenido los referidos y si vamos a la parte de de afiliación de programas pues seleccionamos cualquiera de estos dos links en este caso pues le dimos este y lo compartimos así de fácil ahora cuando ustedes vayan a darle a retirar dinero si seleccionan su cuenta en pagir y tienen que poner el monto como pueden ver aquí dicen que el mínimo monto es de 0.2 centavos y nos cobrarán unas fees del 5% entonces es decir si ponemos 0.2 centavos nos va a llegar un total de 1.19 centavos de dólar por la comisión de 0.01 centavos así de fácil podemos estar ganando ahora si vamos a savings tenemos que poner aquí nuestra cuenta de pagir si y damos a guardar una vez guardemos nuestra cuenta de pagir ya podemos hacer los retiros cuando lleguemos a el mínimo así de fácil tres extensiones muy fáciles para obtener dinero como pueden ver llegan rápido los pagos cuando son pagos para pagir llegan instantáneamente y si hay algún problema se comunican entonces con soporte familia los dejo entonces por hoy no sin antes de hacerles una feliz tarde y recuerden instalar estas tres extensiones para que puedan obtener la mayor cantidad de ganancia para su cuenta en pagir hasta luego